¡Gracias, Alfonso! Alguna gente que nos acaba de despertarse la tiramos de un avión en paracaídas. Pero esto va bien porque desbloquea las mentes, sobre todo la gente que tiene miedo pero que tiene mucho talento y les desbloquea. Luego hablaremos en todo caso. No sé si me pueden poner el PowerPoint. Hoy os voy a hablar de creativación. Es una palabra que nos hemos inventado en casa. Y luego les explicaré de qué va esto de la creativación. Pero en todo caso es una técnica, un modelo de gestión en el que creemos y que es la base de nuestro éxito como empresa. Simplemente una pequeña presentación. Nosotros somos una empresa familiar, Metalquimia, de Girona, que fue fundada en el año 71 en Besalú. Un pueblo muy bonito. Si no lo conocen se lo recomiendo. Y somos una empresa familiar de segunda generación. Aquí está mi padre, el presidente, actual presidente, mi hermano y yo mismo. ¿Qué hacemos en Metalquimia? Y se lo explico porque no me gusta explicarlo, pero con lo que viene después al menos algo les tengo que decir. Ofrecemos soluciones integrales para la fabricación de productos cárnicos. Ya sean productos cárnicos cocidos, jamón cocido, bacon, lomos o curados, salami, longaniza, etc. Y esto es lo que hacemos en todo el mundo. Estamos en estos momentos vendiendo a más de 70 países y exportando aproximadamente un 90% de nuestra facturación. ¿Y cuáles han sido la base de nuestra competitividad durante todos estos años? Bueno, creernos que podíamos vender primero de todo nuestro producto en todo el mundo. Creernos. Con lo cual la expansión internacional. Pero ahora, más que nunca, más que la expansión internacional y en un momento coyuntural como el actual, la base de nuestra competitividad, de nuestro crecimiento cualitativo y nuestra rentabilidad, es la creativación, que no es más que la planificación sistemática, estratégica, integral y socializada en todos los rincones de nuestra organización, de la creatividad y la innovación. ¿Qué es esto de la creativación? Yo lo resumo con la ecuación de los conos. A mí me gusta decir que la creatividad normalmente, a todos, nos hace imaginar cosas nuevas. Nos hace imaginar cosas nuevas. Y la gestión de la innovación lo que hace es convertir esas cosas que hemos imaginado en el proceso creativo en retorno para nuestras empresas. Yo siempre digo que la creatividad es el fuel de la innovación. Es una condición necesaria, pero no suficiente para generar retorno. Podemos ser muy creativos, pero no generar retorno. Evidentemente, nunca generaremos retorno si no somos creativos. Condición necesaria, pero no suficiente. Por lo tanto, debemos de trabajar las dos cosas al mismo tiempo, de forma integral. Y esta es la ecuación. La creatividad nos permite tener muchas ideas. Y de estas ideas sacar alguna de buena. La gestión de la innovación, en casa al menos, nos ha de permitir las pequeñas oportunidades que hemos sacado en el proceso creativo convertirlas en retorno. La gestión de la creativación es un proceso mucho más potente. Mucho más potente que trabajar las dos cosas por separado. Mucho más potente. Nos permite obtener, triplicar, cuatriplicar, quintuplicar las ideas para tener mucho más retorno. En definitiva, mucha más innovación. ¿Cómo lo hacemos en casa? Primero de todo, durante los años hemos intentado generar una cultura creativadora. Primero de todo, implicación total de la dirección general. A mí no me sirven las empresas que ponen a un encargado de gestión de la innovación para que lidere el proceso innovador. El director general tiene que ser el que lidere la bandera de la creativación. Primer punto. Segundo, participación en beneficios, señores. Incentivarlo. Si queremos sacar las mejores ideas, debemos de incentivarlas. En casa tenemos un sistema de reparto, aproximadamente el 20% de beneficios que tenemos cada año lo repartimos. Y las proporciones de reparto varían también de los temas de creativación. La gente que te aporta las mejores ideas. Preparar el entorno. Lo comentabas antes en tu... Preparar el entorno. Un entorno que favorezca esto. Ya sea como en tema de laboratorios o simplemente con soluciones tan sencillas. Aquí no sé si se ve ahí que, bueno, silencio estoy creando. Esto es aquello que teníamos en el hotel, Don't Disturb. Pues lo tienes en cada uno de los despachos por si la gente se quiere encerrar y pensar. O simplemente cosas tan sencillas como llevar una libretita de ideas para que no se te escapen cuando tengas una. En todo caso, esto es generar cultura creativadora. Premios a innovación. Formación en técnicas de creatividad. Buscar talento. Talento de este tipo. Lo comentaba en la anterior presentación. Buscamos talento para creativar. No nos sirve cualquiera. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Primero, para potenciar, para catalizar, en primer lugar, una creatividad inconsciente. Que yo lo llamo la creatividad de las tres Bs. La del bus, el bed, el bat. Es aquella creatividad que tenemos en el autobús, en el coche cuando vamos al trabajo por la mañana, en la ducha cuando nos duchamos, o en la cama cuando nos levantamos. Que te viene aquella idea perfecta del problema que tenías el día anterior. Bueno, esto es una creatividad que se tiene que potenciar. Se tiene que potenciar. Pero claro, es una creatividad corta en el tiempo. Si solo tenemos ideas cuando nos duchamos o cuando vamos al trabajo, mal. Deberíamos poderlas tener todo el día. En todo caso, es un tema a catalizar. ¿Y en casa cómo lo hacemos? Primero, identificando las tendencias de nuestro mercado. Porque las ideas, sabiendo hacia dónde va el mercado, se generen ideas hacia estas tendencias y que estén de acuerdo con estas tendencias. En un segundo lugar, visitar supermercados. Estudiar hábitos de consumo y compra de nuestros consumidores para que también nos afloren las ideas en este 3B. Y también escuchar, escuchar a clientes. Potenciar, potenciar que nuestra gente viaje, 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 visite, visite, visite ferias. Implicados en redes sociales, infonomía. Infonomía, hubo muchas otras. Que la gente se implique en este tipo de redes. Buscar en otros mundos, combinar. Hace poco estábamos haciendo una máquina nueva para cortar carne y la idea fenomenal salió del paso del hélice de un avión, de un bimotor. No sé si alguien está acostumbrado con la aeronáutica. Estos aviones pueden cambiar el paso de la hélice. Nosotros la idea nos vino de que si éramos capaces de cambiar el paso de las cuchillas, el trabajo sobre la carne sería diferente. Buscar en otros mundos. Y evidentemente también buscar la gestión de expertos fuera de tu casa que te ayuden en este proceso. En este caso, esta es una compañía de Girona, Nova Group. Son gente expertos en este tema. Creatividad inconsciente. Pero lo que he dicho, es ineficaz la creatividad inconsciente. Puede ser muy buena, pero está limitada en el tiempo. Si queremos expandir nuestra cultura creativadora, hay una herramienta mucho más potente. Yo siempre digo que si tú quieres triplicar tu número de ideas y triplicar tu número de retorno, tienes que hacer tres cosas. Enfocar las ideas a un reto, incentivarlas y tener los motores de generación y la gente formada en estos motores para que esto explote. Y es lo que hemos hecho aquí. Enfocamos la creatividad. ¿Cómo? Aparte de formar a la gente, teniendo talleros sistemáticos de creatividad en casa. Enfocados a retos sistemáticos. Y ya lo último, lo último, que en estos momentos lo estamos desarrollando con el IES y también con ayuda de la Generalitat de Cataluña, una cosa que aún no se había hecho nunca, es un taller, un foro virtual de la creativación. donde podemos definir retos creativos de forma virtual que lleguen a todo nuestro entramado social, de toda nuestra gente. En cada uno de los retos, en el propio reto, se pueden generar talleres virtuales de ideación en el propio reto y en una fase posterior, esto está permitido que se abra al exterior y con fórmulas de incentivación por ideas. Esto es bastante. Pero enfocado. Vamos a buscar la idea para no estar solo con el bus bet and bad. Y lo hacemos así. Pero claro, todo esto, todo esto lo hacemos para tener mucha cantidad de ideas. De la calidad viene la cantidad. Mucha. Mucha cantidad. Pero solo algunas serán viables. Solo algunas de estas ideas serán viables. Por lo tanto, ¿cómo convertimos estas ideas en retorno? ¿Cómo las convertimos? Bueno, aquí viene la segunda fase. No es suficiente tener buenas ideas, tener muchas buenas ideas o pocas buenas ideas, sino tenemos que tener una organización eficiente para convertir estas ideas en retorno. ¿Cómo lo hemos hecho en casa? Esta es nuestra experiencia. En casa lo hemos hecho, primero de todo, transformando todas nuestras instalaciones. Toda la producción. La hemos sacado fuera. Nos hemos deslocalizado del Gironés a Plad del Stein. No nos hemos ido a China. Pero nos hemos deslocalizado. Y todo lo que es producción estándar fuera de casa y dentro de casa, en la sede central en Girona, es un laboratorio de ideas. Un centro de referencia para idear cosas en temas de cárnica. Hemos cambiado nuestros procesos. El segundo punto que para mí ha sido importantísimo. La implantación del PPM. PPM es el acrónimo de Project Portfolio Management o gestión de la cartera de proyectos. O sea, nosotros tratamos nuestros proyectos de innovación como si se tratara de un fondo de inversión bancario, analizando los procriterios de riesgo y de rentabilidad y atractividad. Riesgo técnico, tecnológico, de mercado, atractividad técnica, tecnológica, de mercado y valor aportado al cliente. Todo esto se resume en los checklists que los podemos ver aquí abajo con más de 100 preguntas muy fáciles de responder para cada una de las ideas, en principio, ganadoras. Y nos clasifica las mejores ideas para luego priorizarlas y convertirlas en retorno económico para nuestra organización. ¿Cómo? En una forma muy sencilla. Lo pueden ver en la matriz de arriba que es una matriz de riesgo-atractividad entre muchas otras cosas donde, por ejemplo, en la parte inferior derecha tendríamos los proyectos de más atractivos y de menos riesgo. Estos, evidentemente, son de los que tiramos para adelante pero suelen ser innovaciones más incrementales. Pero en la parte superior ahí tenemos las radicales. Proyectos de riesgo pero atractivos. Realmente, con un TIR una rentabilidad, un retorno a la inversión importante, importante. Bueno, en este caso, muchas veces lo que hacemos nosotros es aliarnos. Conceptos de innovación abierta para disminuir los riesgos del proceso. Esta herramienta, una herramienta informática, nos ha permitido pasar de un 40% de éxito en los proyectos que decidíamos desarrollar a más de un 90% de éxito. Que de cada 10 proyectos que desarrollamos, 9 tengan éxito en el mercado. Realmente ha valido mucho la pena. Ahora es más complejo pero cuando empezamos era bastante sencillo. Continúo. Luego, a partir de aquí, nosotros nos desarrollamos, tenemos que tener herramientas, ya sean herramientas de prototipaje virtual, ya sean herramientas de desarrollo de producto, de gestión de conocimiento y tecnología para que todo este producto que ya tenemos claro y priorizado, que lo vamos a desarrollar, lo podamos desarrollar y tenga éxito en el mercado. O sea, invertir en técnicas de este tipo y en herramientas de este tipo. Y ya para ir acabando, porque tampoco es el tiempo que tenemos, la innovación abierta. Todos ustedes lo conocen. La innovación compartida en un entorno como el actual, turbulento, ciclos de vida corto, tiempos de desarrollo, y más en nuestro campo, que estamos haciendo maquinaria bastante complicada, muy largos, el valor añadido de dejar entrar, de desarrollar los productos con partners, sobre todo aquellos conceptos de más riesgo y más atractividad, es mucho más alto que el que podemos conseguir. Yo siempre digo el concepto este tan conocido de Proudly, invented somewhere else, orgullosamente inventado fuera de nuestra organización. O sea, dejar entrar ideas de fuera en nuestro embudo de ideas y luego desarrollarlas nosotros. Desarrollar el valor añadido de la unión es mejor que ir por separado. Esto nos ayuda a acelerar, como decíamos antes, a acelerar nuestras empresas, a crecer en este aspecto. Dos ejemplos de innovación abierta que han revolucionado el sector cárnico. Uno, esto lo hicimos con Industrias Alimentarias Noel en Olot, una empresa importante del sector, que nos permitimos cuestionar el proceso de cocción de los productos cárnicos. Los productos cárnicos, el jamón, cocido, una vez toda la carne está madurada, se mete en un molde y se cuece al baño María, para decirlo de forma sencilla. Nos dimos cuenta que los procesos tradicionales, ahí se puede ver un diagrama de temperaturas, eran ineficaces en distribución de temperaturas y sobre todo en operatividad. Y nos permitimos la licencia de cuestionar todo el proceso y así decimos, oye, ¿cómo lo hacen los tradicionales para cargar los moldes en el horno? Pues lo hacen con una carga superior, por arriba, y todos lo hacen así y siempre se ha hecho así. Pues cuestionémoslo, ¿por qué no lo hacemos? Por carga lateral, totalmente diferente. Hubo reticencia, se va a caer el agua, es peligroso, vamos a buscarlo, a hacerlo diferente. Otra cosa, los sistemas tradicionales, la transferencia térmica por convección estática, o sea, el agua en pequeño movimiento, pero con muchas ineficiencias y mala distribución de temperaturas dentro de la caldera. ¿Por qué no inventamos un sistema nuevo? Inventamos la convección forzada y difusa, el force diffuse convection, que se trata de hacer correr el agua dentro de la caldera a una velocidad de 7 metros por segundo. Para que me entiendan, es la teoría del biberón. Es la teoría del biberón. Detener un biberón, enfriar un biberón en estático o ponerlo debajo del grifo. ¿Cuál se enfría más rápido? Está claro, ¿no? Yo que soy padre de hijos pequeños, lo tengo clarísimo. En todo caso, esto es lo que hicimos. Todo esto nos redundó o nos resultó en la Cookline, que es un sistema automático de cocción de productos cárnicos donde se ha atomizado mucho la energía, los costes energéticos, sobre todo la aportabilidad del sistema. Me queda poco tiempo, pero esta ya es la última. Ejemplo de innovación a tres bandas. IRTA, Centro Tecnológico, Casa de Mon y Metalquimia. Para, para desarrollar un producto, un salami, salamis, fuets, chorizos, longanizas, cambiando radicalmente el proceso, revolucionando la forma de producirlo. ¿Cómo se hacía históricamente, desde el tiempo de los romanos, este proceso? Bueno, pues muy fácil, se pica la carne, se amasa, luego se embute en un embutido y se pone una cámara a fermentar para que baja el pH de esta carne y la carne quede ligada. A partir de aquí, esta carne pasa a unos secaderos, este embutido pasa a unos secaderos donde se está un par de meses como mínimo para sacar esta agua al exterior. Y a partir de aquí se longea para venderlo en los supermercados, en sobresal vacío, en atmósfera, y siempre se ha hecho así, desde el tiempo de los romanos, siempre se ha hecho así. Claro, ¿qué nos dimos cuenta? ¿Qué sentido tenía extraer o movilizar el agua del interior del embutido hacia afuera? Esto nos costaba mucho tiempo, dos meses, dinero, cámaras, espacio, energía. ¿Qué sentido tenía hacer esto si al final acabábamos en los lineales de los supermercados longeando el producto? Es que no tiene sentido, no tenía sentido. Y la pregunta que nos hicimos, oye, ¿no sería más fácil? sacar el agua de una loncha en lugar de todo un embutido, es mucho más fácil, ¿no? Y es lo que hicimos, es lo que hicimos, invertimos el proceso. Y este es el resultado del quick dry slice, que es el proceso QDS, que es secar rápido la loncha. En la primera fase del proceso es lo mismo, el picado, el embutido y el fermentado, pero en lugar de enviar el embutido a cámaras a secar, lo que hacemos es primero longear, se pasan por la máquina QDS y en 30 minutos estas lonjas están secas, con lo cual hemos reducido el tiempo de proceso de dos meses, dos meses y medio a unos tres días. Cambio, cambio total, una revolución. Aquí está la máquina que está instalada en el IRTA de Monells, la primera máquina industrial va a estar instalada en Casa de Monells. En todo caso, los sistemas de innovación abierta requieren esto, cambiarlo todo, pero sobre todo mucha generosidad, mucha, mucha generosidad y mucha confianza con tu partner. Y esto es como nosotros trabajamos la creativación, la parte de creatividad y la parte de ideas. Y esta es la fórmula que yo sigo en casa. Pero esta no solo la utilizo para metalquimia, para nuestro negocio, la utilizo en todos los otros ámbitos que tengo la suerte de poder estar. Uno de ellos es el paracaidismo, como ha dicho Alfons y ya estoy. Me queda un vídeo de dos minutos y veo que me queda un minuto, me voy a pasar un minuto de tiempo. Año Dalí, esto lo hicimos con técnicas de creativación. Año Dalí, 2004, se buscaba la Fundación Gala Salvador Dalí hacer algo, hacer algo, buscaban hacer cosas pues para dar más realce a este año. Nosotros estábamos en el Centro Paracaidismo de Empuria Brava y nos pidieron si podíamos hacer algo y dijimos ¿qué podemos hacer? Nada, no os preocupéis, la solución es fácil, vamos a utilizar técnicas de creativación que utilizamos en casa para un tema social. Y lo hicimos, hicimos un desplazamiento, utilizábamos técnicas de pensamiento lateral, hicimos un desplazamiento vertical para buscar un concepto asociado a Dalí, Dalí, el Cristo de San Joan de la Creu, Cris de San Joan de la Creu, volando encima de Port Ligat en cada que es y generamos un agujero negro, un espacio y ahora lo tenemos que llenar. ¿Alguien se atreve a decirme con qué lo llenamos? Creativadores, fácil, Alfons, ¿eh? una cruz encima Port Ligat. O sea, que con una técnica que la utilizamos en casa estamos generando valor social porque lo que vais a ver ahora, una cosa tan sencilla, dio la vuelta al mundo. Yo tenía un área manager, un vendedor que estaba en el aeropuerto de Suiza y me llamó y me dijo oye, están pasando, os están pasando por la CNN en el aeropuerto de Suiza. O sea, que dimos valor a nuestra sociedad, dimos valor al año Dalí, dimos valor a nuestra tierra, a nuestra tierra, con una sencilla idea de las que utilizamos en casa. Y ahora ya me podéis pasar el vídeo y ya estique. ¿Sí? T新たcia de la casa, ¿Vale? T新たcia de la casa, ¿Vale? Tenerife T新たcia de la casa, Gracias por ver el video. 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 Gracias.